Música Por mi guayas lucharé y daré siempre batalla Con mi garra huancabilca ese triunfo alcanzaré Pero sé que es posible poner en alto mi bandera Y nadie será invencible si luchamos hasta el fin Lucharé y venceré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre mejoro las pedallas Lucharé y venceré soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré porque así lo decidí Tres estrellas en el centro, celeste y blanco mi bandera El amor por el deporte se respira por doquiera Vamos que el honor nos llama, la gloria nos espera La federación del guayas será siempre la primera Lucharé y venceré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre mejoro las pedallas Lucharé y venceré soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré porque el deporte vive en mí Lucharé y venceré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre de oro las pedallas Lucharé y venceré soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré porque el deporte vive en mí Lucharé y venceré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre de oro las pedallas Lucharé y venceré soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré porque así lo decidí Tres estrellas en el centro, celeste y blanco mi bandera El amor por el deporte se respira por doquiera Vamos que el honor nos llama y la gloria nos espera La federación de guayas será siempre la primera Lucharé y venceré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre de oro las pedallas Lucharé y venceré soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré porque el deporte vive en mí Lucharé y venceré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre de oro las pedallas Lucharé y venceré soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré porque el deporte vive en mí Lucharé y venceré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre de oro las pedallas Lucharé y venceré soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré porque el deporte vive en mí Lucharé y ganaré porque el deporte vive en mí Lucharé y ganaré porque el deporte vive en mí Gracias.